¿Sabes? Como que hay cosas que hace la gente que es como que... Es una señal de viraje. Y tú, hace más de un año, tienes que haber visto una señal de viraje con Damian fucking Priest. Es que él lo miraba, lo miraba como con mala intención. Como al final de la última acogida entre ellos dos juntos, él veía como que el éxito. Entonces todas las entrevistas venían directo a Bonnie y no a Damian Priest. Y el tipo como que te lo estaba velando. Este se le va a virar ya mismo, le va a meter las manos. Olvídate que eso es oficial. Y ahora yo miro las fotos de él y digo, por supuesto, este tipo es malo. ¿Sabes? De momento digo, ¿en qué cabeza cabe que esta persona es buena? Bueno, el nombre de él antes de Damian Priest era Ponisher Martínez. Imagínate, él era el castigador de todo el mundo ahí. Le metía las manos a todo el mundo. Una cuestión, ¿tú crees que el nacimiento de este viraje es envidia? ¿Cómo es posible que este huele bicho de Vega Baja llegue a la compañía en donde yo llevo años trabajando y de momento cautive toda la atención? No se conforma con ser el mejor artista del mundo y viene aquí a jugarme mi show y mi casa. Mi hermano, usted es un sidekick. Usted es una figura para estar al lado del que es. O sea, usted es Hobbin y el Baja es Baja, man. ¡Diablo, cabrón! Usted es Pinky. Y él es Cerebro. Y Baboni es Cerebro. ¿Qué otros sidekicks famosos hay? Este, diablo. Usted es... Usted es Shaggy y él es Scooby. ¡Wow, cabrón! Usted es Shaggy y Baboni es Scooby-Doo, mi hermano. Acepte que cuando está usted, y no es que Baboni es la gran cosa, es que usted es una mierda. Y tras de mierda ha virado. Y si usted y los Baboni eran uñimugre, mi hermano, usted era la mugre.